Pues mire, vamos a informar cuando se termine de hacer el censo. Ya expliqué ayer, se está llevando a cabo una búsqueda casa por casa, con entrevistas. Y qué bueno que hablamos del tema para que los familiares nos ayuden. Y afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, las personas que se declaraban desaparecidas se están encontrando en un porcentaje considerable, que es lo que queremos dar a conocer más adelante, cuando terminemos de hacer el censo. Pero ese es el método principal, la visita a las casas. Hablar con los familiares. No se trata de hacer daño a nadie. A ellos lo que se preocupa al colectivo es que puedan maquillarse, lo voy a poner así, las cifras actuales. Porque ellos están viendo una disminución considerable. Sí, sí, es que sí hay una disminución. Es que lo que sucedió es que no se actualizaban los censos. Y entonces se empezaron a dar cifras, y a nosotros nos llamaba la atención, de que había más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo, de los anteriores gobiernos. Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón. Y lo estaban usando nuestros adversarios. Se ven que esos están al acecho y no les importa lucrar con el dolor ajeno. Son tiempos de sopilotes. Entonces, pedí una información sobre esto y llegamos a la conclusión de que los censos no estaban actualizados y que teníamos que hacer un nuevo censo, una revisión, casa por casa. Y lo estamos haciendo en todo el país. Y afortunadamente estamos encontrando a mucha gente que aparecía en los registros como ausente, desaparecida. Entonces, a lo mejor eso no le gusta, como muchas otras cosas, a nuestros adversarios. Pero bueno, les ofrecemos disculpas por, como se dice, por las obras que estamos realizando. Ya sabemos que no les gustan muchas cosas, casi nada de lo que hacemos. Pero tenemos el derecho a la defensa, a la réplica, a informar. Y independientemente del censo, de esta verificación, seguimos ayudando en la búsqueda de desaparecidos. No voy a especificar sobre el presupuesto que destinamos. Antes no había apoyo. Ahora hay presupuesto suficiente. No hay límite para todo lo que se necesite en estos casos. Desde luego, no es la generalidad, pero sí hay también quienes abusan de esta situación tan triste y lastimosa.